Y las palmas arriba, las palmas arriba, nuevamente, para todos ustedes, mi sonido, así que, y ahora, todos con las manos para arriba haciendo palmas, todos con las manos para arriba haciendo palmas, esto es lo nuevo, mi sonido, para Salva, Jujuy, el saludo. Mundo se borrará tu sonrisa burlona, mañana tu pensar será cuando no esté en mi sombra, pero descubrirás que no eres dueña y señora, que lastimarme y esperarme era mi alma que llora, Que me dejaste un solo amor, cuando más te amaba, ya verás, sufrirás, pedirás perdón, eres quien te ama, te ama. Aprenderás a llorar cuando comprendas que solo me tendrás en tu recuerdo, aprenderás a llorar cuando te falte mi amor, y lo dulce de mis besos. Aprenderás a llorar cuando comprendas que solo me tendrás en tu recuerdo, aprenderás a llorar cuando te falte mi amor, y lo dulce de mis besos. Mundo se borrará tu sonrisa burlona, todos con las manos para arriba haciendo palmas. Saludos para la Baja Lanja, para Cauquén, para Río Negro, para Santiago de Tucumán, San Francisco. En diciembre, sonido básico en México, y Tronto Bolivia también. Saludos para la Baja Reyes, para la Baja Reyes, para la Baja Reyes, para la Baja Reyes, para la Baja Reyes. Palmas, 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 Palmas de todos las palmas. Se está perdido y hoy tengo lo que merezco. Y súper Bob, tío. Y el sonido Las palmas arriba, las palmas arriba Bueno mamá, esto es lo nuevo dice No puedo más Este dolor a mí me está consumiendo Te vas con él Ya te perdí, yo tengo lo que merezco Te dañé, yo te mentí No puedo salir de esto Me la paso tomando, no me puedo rescatar Me la paso formando, pensando que volverás Pero no estás aquí Y ahora me toca a mí sufrir Solo en esta vida porque ya no estás Debo olvidarte y dejarte de amar Debo olvidarte y dejarte de amar Y con las palmas de todo Palmas, 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 palmas Y con los nuevos Y los pibes Y el sonido Sonido Saludos para la gente de Paraguay Para la gente de Bolivia De Uruguay Esto dice Bueno mamá No puedo más Este dolor a mí me está consumiendo Al norte argentino Te vas con él Ya te perdí, yo tengo lo que merezco Te dañé, yo te mentí No puedo salir de esto Me la paso tomando Me la paso tomando, no me puedo rescatar Me la paso tomando, pensando que volverás Y las malditas arriba Y las malditas arriba a los cumpieros A ver dice Pero no estás aquí Y ahora me toca a mí sufrir Solo en esta vida porque ya no estás Debo olvidarte y dejarte de amar Debo olvidarte y dejarte de amar Última vez Debo olvidarte y dejarte de amar